El rey Felipe VI y la reina Letizia han para los medios junto a sus hijas Leonor y Sofía en el ya tradicional posado de las vacaciones de la familia real. En esta ocasión ha sido en un paraje bien distinto. Año tras año, nos enseñan un espacio diferente de la capital mallorquina. Este 2021 ha tocado la Serra de Tramuntana. Es una alineación montañosa de unos 90 kilómetros de longitud que se extiende en el norte de Mallorca. Este es uno lugar de lo más especial que se extiende al norte de Mallorca, y el Santuario de Yuc. Allí han estado viendo el Santuario y se han llevado unas medidas como las de Zaragoza de la famosa Virgen de Mallorca, que no de Palma de Mallorca. Como ha querido recalcar el prior del Santuario, estas medidas van a ser muy importantes en la vida de Leonor y Sofía. Seguro que las veremos con ellas en sus mochilas. Esta visita puede ser muy... Estas imágenes son unas de las más esperadas porque son mucho menos protocolarias de lo que estamos acostumbrados. Los reyes quieren transmitir esa naturalidad y cercanía que les caracteriza. Allí han estado con las autoridades de la isla con las que se han fotografiado, sin olvidarse de la mascarilla a pesar de estar al aire libre pero con una gran sonrisa en el rostro. Los reyes y sus hijas han visitado el municipio mallorquín de Escorca para conmemorar el décimo aniversario de la declaración de la Serra de Tramuntana como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Menut, Binifaldó, Sonmoragues, Cúber, Sacoma de Eprat, Mortich, S.S. Figuerole, Minergrán, Sacoma de Envidal, Gavellipetit, Planicia, son fincas públicas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares que forman parte del paraje natural de la Sierra de Tramuntana. La superficie del conjunto de estas fincas es de aproximadamente 4.000 a. De su relieve cabe destacar más de una docena de cumbres de alturas superiores a 1.000 metros y constituye uno de los espacios más emblemáticos de la isla. Los materiales predominantes son los calcáreos que por interacción con el agua han dado lugar a un paisaje singular e infinidad de formas. Los materiales predominantes son los calcáreos que por interacción con el agua han dado lugar a un paisaje singular y ha resultado común. Gracias por ver el video.